Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy es un tutorial de cómo pueden hacer dibujos de animales en Ibispeed. Los pinceles que vamos a usar son plumillas de tinta suave, aerógrafo, punto de brillo, brillo, aerógrafo, pincel redondo y rotulador. Cada uno de esos es para una parte en específico. La herramienta que más vamos a usar es la de borrosidad y una imagen de algún animal que les guste. También pueden usar borrador y otras cosas. Bueno, primero vamos a usar el pincel redondo real para hacer la textura del pelo en el animal. No vamos a usar borrosidad si queremos hacer un degradado, sino lo que vamos a hacer en su lugar es bajar la visibilidad del pincel que estamos usando. Digamos, la transparencia, si yo quiero unirlo al área de la luz y es muy fuerte el área de la sombra que estoy haciendo como en los ojos, voy a bajar la transparencia, digamos, a un 50%. Ustedes pueden bajarlo hasta donde crean que se ve bien. Aquí yo hice lo mismo para todas las sombras y todas las luces. Sigo usando ese pincel, ese es uno de los que más vamos a usar. Si quieren pueden duplicar capas, pueden también marcar más algunas áreas. Las orejas pueden poner en tipo de bloqueo alfa. También si quisieran, como en el área de las orejas, yo usé bloqueo alfa para marcar la sombra de las orejas. Para los ojos voy a hacer un tutorial aparte porque es un proceso algo largo y necesito más tiempo para explicarlo. Si no, este video podría ser solo como hacer ojos, pero no, voy a hacer una parte mejor. Aquí estoy... Ah, les voy a dar un pequeño resumen. Se pone en bloqueo alfa para las sombras, para las luces se hace otra capa tipo añadir y luego se hace la pupila. Se mete todo eso en una capa, se clona la capa para hacer el otro ojo y que no salga exactamente igual. Para hacer los ojos usaremos todos estos ojo y ya los ubicamos donde quiera acá arriba. Pero eso se los dejaré mejor para el otro video que les estoy diciendo. Bueno, pueden quitar un rato la visibilidad de las capas para que sean transparentes y ustedes poder ver la imagen de referencia que estamos usando. Aquí yo la usé un poco para saber dónde iban los bigotes y en especial la nariz. La nariz la hice con el mismo pincel de punto real. Y aquí sí usé el bloqueo alfa y la herramienta de borrosidad. La usé para difuminar los colores y que no se vieran tan como colores planos, sino que se vieran un poco difuminados. La luz sí la hice como color plano, no apliqué nada de borrosidad, sino que con el pincel de plumilla de tinta suave difuminado. Bueno, luego podemos quitar la imagen de referencia si creen que ya tienen todo lo que quieren. También pueden quitarla y pueden hacer un fondo si quieren también. Para el fondo yo tenía pensado hacer varias lucecitas como cuando se desenfoca una cámara que está apuntando a un foco o a las luces esas de navidad. Algo así quería hacer yo, pero luego no me gustó como me iba quedando y lo quité. Al final decidí hacer otro tipo de fondo también con brillo y para eso voy a usar el pincel de brillo de punto añadir, voy a usar el aerógrafo de partículas y también voy a usar el aerógrafo normal. Para la mesa y otros detalles pueden usar el rotulador fuerte, que es el pincel más normal que he encontrado. Lo pueden hacer bastante grueso, es uno de los que llega más grueso así que puede servir para pintar mejor el fondo. Para los bigotitos y las cejas del gato usé el pincel de plumilla de tinta suave y lo coloqué donde quería. Aquí estaba decidiendo todavía cómo hacer el fondo, lo quise hacer negro y para esta línea de acá, para ese efecto que hice en el fondo usé el aerógrafo de partículas. Ustedes lo pueden hacer más invisible si quieren, lo pueden hacer más fuerte el color también. Para el fondo de los ojos solo lo pinté de blanco y la mesita que dejé ahí fue hecha con el rotulador. Luego le pueden añadir efectos con el aerógrafo como la sombra o las luces. Aquí en otra capa hice esta cosa morada que iba a ser la luz, la metí en una capa a añadir para que quedara brillante. Y eso es de donde viene la luz, así que ya que tengo esa parte me toca hacer las sombras. Para eso me fui a la capa donde tenía el dibujo del gato y le di en bloqueo alfa. Con el pincel de aerógrafo, el normal, empecé a hacer las sombras donde quería que fueran. Por ejemplo, un lugar que marqué bastante fue los ojos, atrasito de la oreja y un poquito en la mejilla del gato. Para el fondo como vieron, usé el pincel de punto de brillo a añadir con el color que creí que combinaba más con el dibujo que era el rosado. Y el morado. Aquí ya estoy empezando a hacer las sombras. Lo hice con color negro, pero un color que también funciona es el azul oscuro. Bueno y ese fue el video de hoy. Si les gustó le pueden dar me gusta, compartirlo, suscribirse, dejar sus comentarios, ideas y sugerencias para próximos videos. Nos vemos en el próximo video o tutorial. ¡Gracias!